La municipalidad ya hizo las gestiones necesarias ante el Consejo Departamental de Desarrollo, así como también la elaboración de estudios técnicos para la ejecución de esos proyectos. Son 20 proyectos. Dentro de esos 20 proyectos ya están todos ingresados en el Consejo Departamental de Desarrollo. Como municipalidad ya cumplimos en el ingreso de los expedientes que ellos nos solicitaron. Ahora solo les pido a las comunidades beneficiadas que tengan un poco de paciencia, porque previo a eso pues ellos elaboran un convenio que se hace con la municipalidad y los consejos comunitarios de desarrollo. Entonces se les va a estar llamando a ustedes para que vengan a firmar ese convenio. Pero los proyectos ya están ingresados dentro del Consejo Departamental de Desarrollo. Ya están ingresados. Se hacen diferentes gestiones, ¿verdad? Que como ya les explicaba la mayoría de COCODES, pues tenemos que hacer gestiones como municipalidad ante el Ministerio de Ambiente, si es drenaje ante salud, si es educación ante el Mineduc, y diferentes instituciones, ¿verdad? Para respaldar también esos proyectos. Entonces ya con respecto a los proyectos 2013, pues ya están ingresados. Ya solo es de tener un poco de paciencia, ¿verdad? Para la firma de convenios. Ahora con respecto a los proyectos que priorizaron en la reunión pasada con los proyectos 2014, pues también ya se hizo la propuesta, ya se hizo la petición, ¿verdad? Según la decisión que ustedes tomaron en el COMUDE, pues esos proyectos también ya fueron ingresados ante el Consejo de Desarrollo. De primero, ¿verdad? Seje plan para que ellos también analicen la situación, ¿verdad? Entonces esos proyectos 2014 que ustedes priorizaron en la reunión pasada, también ya están ingresados dentro del Consejo de Desarrollo, ¿verdad? Con gestiones de la MUNI, entonces esos proyectos ya están ingresados para que también ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? De que la planificación cuando se gestiona ante el Consejo de Desarrollo, pues se hace un año antes, porque como ya lo vieron ustedes, ¿verdad? El año pasado priorizaron ustedes para este año, entonces los del 2014 ya fueron ingresados para el siguiente año también, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta.